¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Volar. Desde el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana les contamos que nuestra institución mantiene su presencia en el departamento del Bichada. Desplegando sus alas de esperanza hasta la población de Huérima, una apartada región de la Orinoquía Colombiana. En Cumaribo, el municipio de mayor extensión en Colombia y probablemente del mundo, con un área aproximada de 74 mil kilómetros cuadrados, casi el tamaño de Panamá, ubicado en el departamento del Bichada, las Fuerzas Armadas realizaron una jornada de apoyo al desarrollo que benefició a las comunidades de etnias indígenas y pobladores del Oriente Colombiano. Huérima es una de las 16 inspecciones que conforma el municipio de Cumaribo. Y hasta allí, luego de dos horas de trayecto desde Bogotá, en un avión caza 295 de la Fuerza Aérea Colombiana, llegaron cerca de 30 profesionales y especialistas en el área de la salud. Además, se transportó ropa, juguetes, kits escolares, bienestarina y demás elementos. Esto gracias al liderazgo de la Fuerza de Tarea Conjunta, Coordinada e Interagencial Ares y el grupo asesor de campaña GAC. En este lugar tan lejano, porque estamos en la selva, estas jornadas son excelentes. Excelente porque acá se enferman las personas y solo hay un enfermero. No tenemos médico. Hay una planta física del hospital, pero solo hay un enfermero. No hay nadie más que la atienda. Personas no hay. Gente especializada no hay. Aunque está la planta física del hospital, no hay gente especializada. Y las personas de acá se enferman y solo lo que puede hacer es el enfermero. Porque muchos no tienen los recursos económicos para salir afuera. Y muchas veces mueren acá, porque no hay forma de salir afuera. Entonces, brigadas, excelente, excelente que vengan hasta acá. Los bichadenses e indígenas de la etnia Pia Poco debían desplazarse grandes distancias por tierra y agua, como el caso de Don Sinfo Díaz, quien presentaba dificultad visual y requería la formulación de lentes, o el de Don José y su familia, que se encontraban sin documentos de identificación, debido a las difíciles condiciones geográficas y los pocos recursos que tienen. Ellos se vieron beneficiados con la asesoría del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la realización de procedimientos odontológicos, citologías, prescripciones de lentes, ecografías, trabajo psicosocial, show de sonrisas de colores. También recibieron medicamentos, regalos y los servicios de asesoría de la Alcaldía Municipal de Cumaribo en asistencia técnica de proyectos productivos como la siembra de marañón y cacao. Esta jornada contó con la participación de los profesionales oficiales de reserva de la Escuela de Suboficiales Capitán Andrés E.M. Díaz, el Batallón de Infantería Motorizado General Efraín Rojas Acevedo, la Policía de Infancia y Adolescencia de Cumaribo, el Bienestar Familiar, la Fundación Catalina Muñoz y el Vicariato Apostólico del Departamento de Inírida. Llevamos a cabo la jornada de apoyo al desarrollo en la inspección de Huérima, municipio de Cumaribo, departamento del Bichada. Se beneficiaran aproximadamente 1.500 personas y se llevó a cabo atención especializada. Este es un esfuerzo conjunto, coordinado e interagencial en el cual la Fuerza Aérea participó de manera importante con el transporte del personal y el material que se entregó en esta jornada de apoyo al desarrollo. Con la palabra Callao Can, que significa gracias en Pia Poco, los pobladores de Huérima y de sus alrededores expresaron su admiración por el trabajo social que las alas de esperanza llevaron al Bichada. La Fuerza Aérea Colombiana, a través de la Fuerza de Tarea Ares, continuará trabajando con decisión y contundencia en el oriente del país, llevando bienestar, desarrollo sostenible y garantizando la seguridad en la región de la Orinoquía, ratificando su compromiso con los habitantes de esta zona del país, demostrando una vez más que estamos en el corazón de los colombianos. Y ahí nos vamos a quedar. Nuestras salas de la esperanza volaron hasta una hermosa región en el norte del país, para llevar bienestar y desarrollo a sus habitantes. Un proyecto para adecuar la carretera que comunica a Uribia con la Flor en la Guajira, le permitirá a sus pobladores recibir el agua y los elementos de primera necesidad que antes por el estado de la vía no llegaban hasta esta región del país. La Flor en la Guajira es una lejana zona en nuestro territorio nacional, aquejada por grandes problemas en temas sociales. Esta área ubicada en la península ha sido afectada durante años por la falta de agua, de carreteras y de programas de atención médica, lo cual viene generando problemas en su población. Luego de una gran jornada de apoyo realizada semanas atrás en las poblaciones de Castilletes y Nazaret. Las salas de la esperanza llegaron hasta el hermoso lugar para llevar bienestar y calidad de vida a toda la comunidad. Bueno, en este momento nos encontramos adecuando la vía Uribia hasta el sitio llamado La Flor, para el beneficio de la comunidad indígena, para que puedan transportar más fácil sus alimentos, su agua, ya que tanto requieren en esta zona del país, que ya lleva dos años que no les cae una sola gota de agua. La principal misión fue dirigir la mirada hacia las vías de acceso a la flor. El municipio más cercano es Uribia, y se encuentra entre 6 y 7 horas de recorrido vehicular, haciendo casi imposible el ingreso de carros tanques y automóviles con víveres y materiales. Los cientos de niños que habitan esta región se han acostumbrado a recibir el agua con muy poca regularidad, pues no existen acueductos que puedan suministrar el líquido. Gracias por todo lo que están haciendo, el camino estaba muy malo y los carros no pasan, no pasan el agua para acá, casi no llevan el agua por el camino. Estamos contentos por el camino bien, estamos alegres y damos gracias a ustedes que están aquí. Es por esto que la Fuerza Aérea Colombiana, junto con el Batallón de Ingenieros del Ejército Nacional, le cumplieron a la población de La Flor, llevando la maquinaria necesaria para arreglar la vía que comunica a Uribia con La Flor. Este trabajo, que duró cerca de tres semanas, permitió a los habitantes, en su mayoría de la comunidad huayú, reducir sus tiempos de viaje hacia Uribia, además de permitir un fluido tránsito de vehículos particulares y de carga, que permitirá reactivar el comercio en la región y aliviar algunos problemas inmediatos. La Fuerza Aérea Colombiana en este momento se encuentra ejecutando el mantenimiento y adecuación de la vía de acceso Uribia hacia La Flor Guajira. De igual forma, la comunidad en general de esta región se va a ver beneficiada con el tema de la adecuación de la vía para que ingresen con más facilidad los carros tanques de agua, puesto que es la novedad principal de esta región. Con una nueva carretera y el agradecimiento de chicos y adultos, la Fuerza Aérea Colombiana también trajo consigo el apoyo y acompañamiento a la comunidad, haciéndose presente con la entrega de mercados, ropa y donaciones en general, que fueron recibidas por estos colombianos. Porque nunca hemos visto una maquinaria aquí que pasa arreglándose la vía aérea colombiana. Muchísimas gracias a ustedes. La Fuerza Aérea Colombiana sí vino a arreglar la vía. Nuestra institución continuará trabajando incansablemente por esta región, llegando con nuestros ángeles de acero hasta los más apartados lugares, llevando salud y alegría a nuestros compatriotas. Te invitamos a celebrar junto a las Fuerzas Militares de Colombia el próximo 6 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en la plazoleta Alfiles del Centro Comercial Gran Estación, con presentaciones de Camilo Cifuentes, Mr. Black y Jorge Celedón, porque estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar. La Fuerza Aérea Colombiana siempre se ha preocupado por el bienestar de sus hombres y mujeres, por esto genera convenios con instituciones que permitan preparar a nuestros soldados. Gracias al apoyo entre el Ministerio de Cultura y la empresa privada se creó el curso Cocina Básica, donde los jóvenes que prestaron su servicio a la patria tendrán nuevas herramientas para desempeñarse en otros campos. Como parte del compromiso de la institución en el fortalecimiento de herramientas para los jóvenes colombianos que prestan su servicio militar con la Fuerza Aérea Colombiana, se ha logrado una alianza entre el Ministerio de Cultura, la empresa privada y la Fuerza Aérea para dictar un curso de cocina básico con una intensidad de 120 horas en las instalaciones de la Casa Taller Bogotá Herramientas de Paz. Con la Fuerza Aérea Colombiana en varias conversaciones con el Ministerio de Cultura, la empresa privada, se planteaba la necesidad de crear estrategias para que los jóvenes que estaban terminando su proceso de servicio militar tuvieran la oportunidad de empezar a explorar oportunidades para una vinculación laboral. Desde el pasado lunes 19 de octubre, 20 jóvenes asignados al Comando Aéreo de Mantenimiento CAMAN y el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM fueron seleccionados por sus habilidades y gusto por la culinaria, demostrados durante la instrucción militar. Es muy importante, es casi como dependiente para el aprendizaje de uno, aquí pues esto es como un inicio para los que nos gusta la gastronomía, en este caso que es lo que estamos haciendo en estos momentos, es como dar el primer paso para una profesión que quizás muchos a futuro queremos ejercer, entonces las grandes cosas se logran dando paso por paso. El curso se centra en la reivindicación de los saberes culinarios ancestrales, por lo cual los jóvenes se especializarán en la preparación de platos típicos de todas las regiones colombianas. Es una forma de expresar vida, entonces creo yo que la experiencia acercándose a los alimentos es que ellos puedan ver o reconocer más bien que lo que se tiene es de orgullo, entonces todas nuestras costumbres, entonces creo que ellos se van a llevar cada uno un granito de arena para poderlo enseñar, es como el objetivo. Los jóvenes soldados de aviación no ocultaron su alegría ante la gran oportunidad que representa para su futuro este tipo de formación práctica y lo más importante, gratuita. Porque en estos casos, cuando uno no tiene los recursos para irse a algo mejor, entonces uno puede proceder a cosas que le provee como el Estado, entonces son cosas muy buenas como para ocupar su tiempo y no irse por los malos pasos. Este tipo de oportunidades que se presentan en la vía, aprovechenlo, ya que pues en este mundo, o por lo menos en este país, a muchos se nos es muy difícil seguir estudiando porque no tenemos los recursos necesarios, entonces ya que esta oportunidad se presenta, excelente, gracias a ustedes y gracias a la Fuerza Aérea que nos está brindando esta oportunidad. A futuro, se planea replicar este ejercicio en diferentes lugares de la geografía nacional, como el Pacífico, la Costa Atlántica, la Amazonía y el Archipiélago de San Andrés y Providencia, lugares donde el Ministerio de Cultura hace presencia, a través de la Casa Taller, Escuelas de Formación de Paz. Bueno, el futuro es un poco ambicioso, son grandes sueños, sabemos que las Fuerzas Aéreas tienen presencia en lugares donde están haciendo una soberanía territorial, están cuidando el territorio, pero creo que es el momento para pensarlo más allá y empiece a involucrarse la parte social. De esta manera, la Fuerza Aérea Colombiana refuerza su compromiso con los jóvenes y el futuro de Colombia, dándoles herramientas para que puedan tener un mejor porvenir y una mejor preparación a la hora de terminar su servicio a la patria. Durante la jornada electoral realizada en los últimos días, la Fuerza Aérea Colombiana brindó apoyo y seguridad en diferentes regiones del país. Con vuelos de reconocimiento, perifoneo aéreo y presencia en tierra, hombres y mujeres de nuestra institución cumplieron con la misión de velar por el normal desarrollo de los comicios electorales. En los 32 departamentos del país se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a las nuevas autoridades locales que regirán los destinos de cada uno de los municipios en toda la geografía nacional. Las fuerzas militares y de policía no fueron ajenas a esta gran jornada. Desde semanas atrás, cada uno de los oficiales, suboficiales, soldados y patrulleros trabajaron incansablemente para mantener la tranquilidad del pueblo colombiano y para asegurar que cada puesto de votación contara con las garantías necesarias para que se pudiera ejercer el derecho al sufragio. El dispositivo de seguridad se lleva con inteligencia, con todas las plataformas, adicional con el medio de transporte para que no hayan unas manifestaciones. Nuestra función es vigilar todo lo que es el espacio aéreo. La Fuerza Aérea Colombiana destinó sus tripulaciones y aeronaves para llevar a cada lugar donde se necesitó a los hombres y mujeres encargados de cuidar estas elecciones. Fueron cerca de 3 mil uniformados y más de 38 toneladas de carga que se distribuyeron en las diferentes poblaciones. En cumplimiento de nuestro Plan Democracia, estamos movilizando nuestros hombres de la Policía Nacional para que una vez los dejemos en los aeropuertos donde los vamos a transportar, ellos tomen el dispositivo de seguridad con el fin de brindar a nuestros ciudadanos la seguridad nuevamente, repito, para que puedan hacer ejercicio libre del voto como los ciudadanos de bien que son. Desde tierra, las bases con jurisdicción en los cascos urbanos, como el Comando Aéreo de Combate Nº 1 en Puerto Salgar y el Comando Aéreo de Mantenimiento en Madrid, Cundinamarca, realizaron las tareas de seguridad de los puestos de votación y del material electoral realizando patrullajes constantes. Desde el aire, nuestra fuerza realizó los vuelos de reconocimiento sobre las zonas donde se encontraban las mesas de votación, brindando seguridad tanto en las ciudades como en las vías que comunican a los diferentes municipios. Otro de los apoyos brindados en esta jornada fue la utilización desde el aire de equipos especiales de perifoneo que invitaron a los ciudadanos a ejercer de una buena manera el derecho al voto. Nuestras aeronaves van a estar volando durante todo este lapso electoral, manteniendo el dominio del espacio aéreo y controlando desde el aire que nos genera una mayor perspectiva que estos comicios sean los más seguros de la historia de Colombia. Así fue transcurriendo la jornada de votaciones con unas fuerzas armadas dispuestas a servir al pueblo colombiano. Al final de la tarde, los colombianos conocieron sus nuevos gobernantes regionales y locales y destacaron la tranquilidad que se vivió en esta fiesta electoral. Te invitamos a celebrar junto a las Fuerzas Militares de Colombia el próximo 6 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en la plazoleta alfiles del Centro Comercial Gran Estación con presentaciones de Camilo Cifuentes, Mr. Black y Jorge Celedón porque estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar. Desde el cielo, desde la tierra, desde el corazón de cada compatriota, hemos trabajado por la seguridad y el bienestar del pueblo colombiano. Fuerza Aérea Colombiana, 96 años, al servicio de nuestra patria. Fuerza Aérea Polón de la Cifuentes, Fuerza Aérea Polón de la Cifuentes, Fuerza Aérea Polón de la Cifuentes, Respira tranquilo. El cielo de tu país lo cuidamos nosotros. Fuerza Aérea Colombiana. Desde el cielo, protegemos nuestra tierra. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Tengan presente que nuestra fuerza opera las 24 horas del día. Por eso, aquí están las actividades más importantes de nuestra institución. Hasta lo más profundo de la Amazonía Colombiana, las alas de los héroes de la patria llegaron para dar una mejor calidad de vida a 80 familias de las comunidades de Castañal-Los Lagos, ubicadas en el kilómetro 2.5 de la vía Leticia-Tarapacá. Gracias a la alianza entre la Fuerza Aérea Colombiana, el Operador Azcaita y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por medio de los Centros de Desarrollo Infantil, Los habitantes de las comunidades pertenecientes a las etnias Tikuna, Cocama y Huitoto gozaron de una de las jornadas de apoyo en los cuales se prestaron servicios de atención médica. Además, se entregaron juguetes, ropa, útiles escolares y medicamentos con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población. Primero que todo es respetar el derecho de los niños. Es por medio de acciones como estas que la Fuerza Aérea Colombiana refuerza su compromiso con el pueblo colombiano, llevando equidad y desarrollo a las poblaciones más apartadas de la geografía nacional, demostrando que estamos en el corazón de los colombianos y allí nos vamos a quedar. Con el propósito de estrechar los lazos de amistad entre las Fuerzas Aéreas de Chile y Colombia, una comisión del país austral llegó hasta las instalaciones del Comando Aéreo de Mantenimiento CAMAN, con el fin de conocer las capacidades que tiene nuestra Fuerza Aérea. Colombia es el primer país en Latinoamérica que tiene un sistema integrado total de instrumentos de vuelo, de motor y instrumentos misceláneos integrados en unas pantallas. El otro país que lo tiene en este momento es Estados Unidos, con su Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esto para Colombia nos da un incremento en las capacidades que tenemos como sector defensa y como el sector de la Fuerza Aérea Colombiana, siendo pioneros en este momento en Latinoamérica en esta integración total de todas las indicaciones. Este grupo estaba integrado por los alumnos de último año de la Escuela de Aviación Chilena. Durante su recorrido, conocieron la fábrica de aviones T-90 Calima y el desarrollo de los trabajos de mantenimiento a los C-130 Hércules y T-27 Tucano. Luego de describir décadas de gloria y seguridad para los cielos de Colombia, el bronco OB-10, desde hoy, engalana la parte exterior del Grupo Aéreo del Amazonas. En una solemne ceremonia presidida por el señor coronel Jairo Orlando Orjuela Arevalo, comandante del Grupo Aéreo del Amazonas, fue inaugurado el primer avión museo del departamento, el cual se convierte en un atractivo turístico de la capital de la Amazonía colombiana, que con sus formas y perfecta ingeniería, deleitará visualmente a propios y extraños. El bronco OB-10 fue colocado a manera de reconocimiento por la ardua labor que desempeñan los hombres y mujeres de las fuerzas militares, que dedican sus vías a garantizar la seguridad y tranquilidad del pueblo colombiano. Un saludo a toda la Fuerza Aérea colombiana desde el Grupo Aéreo del Amazonas. ¡Somos la fuerza! El Grupo Aéreo del Oriente, con el apoyo de los profesionales oficiales de la Reserva de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea, realizó una jornada de apoyo al desarrollo en la inspección de la Esmeralda, Bichá, consolidando y fortaleciendo los lazos de amistad con la población civil. En esta actividad, la comunidad recibió servicios de medicina general y especializada, recreación y entrega de donaciones, beneficiando a más de 500 personas. Asimismo, la Fuerza de Tarea Ares, como parte de la campaña Basta, Aquí Soy Libre, que busca prevenir el reclutamiento forzado, desarrolló un torneo deportivo en el cual se afianzaron los valores y se fomentó el trabajo en equipo entre los jóvenes de la región. ¡Nos somos la fuerza! ¡Nos somos la fuerza! Hemos llegado al final de este apasionante vuelo. Nosotros nos despedimos recordándoles que el 018-011-5010 es nuestra línea de atención ciudadana y asuntos indígenas. Esperamos estar en contacto con ustedes a través de nuestra página en internet, www.magazinavolar.mil.co Y no olviden, estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar. Los esperamos en nuestra próxima emisión para que nos acompañen de nuevo a volar. ¡Nos somos la fuerza! ¡Gracias!